Las versiones son totalmente encontradas, tanto de la fuerza policial, me comuniqué con el comisario para interiorizarme un poco en el tema de lo poco que pude el día de hoy, con una versión totalmente distinta, donde hay testigos inclusive del vecino del barrio cercano que cuenta otra historia muy distinta a la de los ciclistas, con lo cual me parece que el ámbito que se va a dirimir eso es en la justicia, el video está cerrado, está cortado, no es completo de toda la secuencia de lo que ha ocurrido, según refiere tanto los testigos que han declarado y han firmado su declaración, y por la fuerza policial. Entonces, la verdad que no fui testigo ocular para decir claramente lo que ocurrió, con lo cual están las versiones, está la justicia actuando y se tiene que dirimir en ese ámbito. Lo cierto era que la medida de restricción del domingo fue extremadamente difundida en la localidad desde el día martes, con lo cual argumentar, desconocer una normativa no elimina la responsabilidad de no cumplirla. La policía, una mujer policía que fue una de las que abordó, refiere también que tres veces intentaron que se detengan, inclusive cruzaron el móvil en el trayecto para que paren la bicicleta, continuaron la marcha, con muchos insultos hacia esta mujer policía, por parte de la persona, del hombre que iba en bicicleta, que inclusive la abordó contra el patrullero en el momento que se bajó. Entonces, digo, las versiones, siempre hay que escuchar las dos versiones, dar crédito y que la justicia investigue y realmente se llegue a caso. Si hubo un abuso de parte de policía, tienen que realizar las acciones punitivas correspondientes. Y si hubo una situación de abuso de la otra parte, debe actuarse de la misma manera. Lo cierto es que el día domingo había una restricción de circulación y la policía tiene que realizar su trabajo.